Vamos hasta la altiva provincia chiricana, ahí está Mayra Madrid. Mayra, buenas noches. Así es, buenas noches, buenas noches a todos nuestros amables oyentes. Efectivamente, en estos momentos, desde la provincia de Chiriquí, nos encontramos con el profesor Juan de Dios Camaño, quien ha sido importante en cuanto al tema educativo. Estamos en medio de un debate presidencial que dentro de poco se estará realizando, pero ¿cuál es esa propuesta que debe tener el próximo presidente de la República en cuanto al tema de educación, la falta de algunos docentes en planteles de la provincia de Chiriquí y también algunas estructuras que aún no se han culminado, pese a que solo faltan cinco días aproximadamente para que inicie el periodo escolar? Profesor, lamentablemente, pues algunas deficiencias dentro del sector educativo en la provincia de Chiriquí. Sí, lamentablemente, en los últimos diez años no hemos tenido un plan de trabajo dentro de los gobiernos, las últimas administraciones para resolver la crisis que tenemos dentro del sector educativo. Y como ustedes ven hoy, también estamos viendo en los medios, algunos canales de este país, un show mediático que le están haciendo como el escenario para que los políticos tradicionales estén allá y puedan decir un par de mentiras al país. Como país, vemos El Salvador, incluso Costa Rica, un país con menos recursos, hay más oportunidades de educación, los subsidios económicos son para los allegados a los diputados, para los allegados al gobierno central y la gente en sí, humilde, no tiene la oportunidad. Las escuelas no tienen alimentación, lamentablemente, y yo estoy seguro que los candidatos hoy en su show que le tienen preparado, ellos van a hablar maravillas, que van a resolver la educación, pero sabemos que la realidad no es esa. Los partidos tradicionales siempre han hecho daño a la educación, introduciendo el clientelismo dentro de la educación. Hoy tenemos personal administrativo que no responden a las necesidades que hay, como por ejemplo los nombramientos. Los nombramientos no se han dado, iniciamos hoy un periodo de clases, no están los docentes, alrededor de 4 mil y tanto, porque los instructores vocacionales toman posesión esta semana y allí el 15 de marzo deben tomar posesión los otros en la primera vuelta. O sea, hay un retraso, no hay una visión de país en el tema educativo, no es la forma para ellos de sacar este país adelante con la educación, ellos pueden buscar la manera de pegarle mentira al pueblo, ellos lo van a hacer ahorita. Y yo por eso a veces evito ver algunos comentarios en la televisión de ciertos programas, porque sabemos que le están orquestando. Acuérdense que quienes controlan los medios y quienes controlan la justicia de este país son los mismos, que están ahorita mismo y que van a ese debate presidencial. Creo que si acaso tenemos por la independiente una persona o dos que puedan representar dignamente a este país en este movimiento que se requiere de salir adelante como país. Si El Salvador lo hizo, Costa Rica lo está haciendo y muchos otros países. ¿Por qué Panamá no se da la oportunidad de hacer un cambio significativo? La educación debe ser el eje central, más importante un país. El país que invierte en educación va a tener la posibilidad de ir buscando hacia las vías de desarrollo. Pero mientras nosotros tengamos estos shows mediáticos que organizan algunos medios para darle ranking, ranking, y el panameño de a pie lo está viendo, es engañar y es confundir al pueblo que no le gusta analizar y al pueblo que no busca una manera de salir del clientelismo, de la hoja de zinc, de la bolsa de comida. Están haciendo lo mismo en la campaña, lo mismo que hicieron hace cinco años o que hicieron hace diez años. Vuelven a repetir el mismo escenario y los panameños debemos estar preparados para acabar con este jugadivo que nos está dañando como país y donde no ponen la educación de primero, porque no la van a poner. Estos candidatos tradicionales que hay ahorita mismo de los mismos partidos que son puestos por los que más plata tienen y los ricos que persigan a los dirigentes que hoy estuvieron persiguiendo a los dirigentes, que han perseguido a los políticos, que han perseguido a todos nosotros, porque nosotros a mí igual fuimos perseguidos en la administración de Juan Carlos Varela, injustamente por fuera del sistema. ¿Qué hace? La presión hacia los dirigentes y eso es lo que están haciendo ahorita mismo y que vendrán con muchos otros dirigentes, pero que nosotros, gracias a Dios, y la estructura y a todos los abogados serios que hay en este país, como Silvio Guerra y otros, en una alianza estamos trabajando para sacar este país adelante como debe ser y con una propuesta de educación como debe ser también. Profesor, algo muy importante y es que un colegio o una escuela en la provincia de Chiriquí por más de 10 años estuvo paralizado su trabajo, estudiantes que han tenido que llevarlos a otros lugares para que puedan continuar con sus clases como es el colegio Antonio José de Sucre, después de 10 años se logra dar nuevamente el contrato de esta empresa, pero ¿por qué tener que pasar tanto tiempo para la construcción de un colegio? No, y lo más preocupante es que una obra que empieza con 5, con 8 millones, ya va arriba de 10, 12 millones y este es el juegadivo que hay en otro país. Aquí hay empresas de maletines, hay empresas que no tienen oficinas, que son de maletines y que van a cotizar y que los mismos gobernantes en estos últimos 10 años se le acceden a estas empresas brujas y después estas empresas brujas se dan a la tierra, no terminan o hacen, vayan a ver esa construcción del Sucre, pésima construcción. Usted va a ver, las paredes están rajadas, no coincide la construcción de lo que es el hierro, estos acabados horribles. La plata que ha pagado el pueblo panameño en esta escuela, cuidado que esta escuela se cae después que se la entregan, porque ha sido mala calidad, mal hecha y no ha habido una fiscalización ni tanto por el municipio, porque los municipios tienen ingenieros que deben investigar por qué las construcciones se hacen mal dentro del sistema público. Siguen jugando con el erario, siguen malversando los fondos y aquí este relajo no lo para nadie, este relajo sigue y las autoridades que tienen con la competencia no hacen también nada. Aquí la justicia es selectiva, aquí la justicia es para los pobres, aquí la asamblea hay que arrodillarse para que la ministra le den un presupuesto para poder arreglar las escuelas o para que los niños tengan una educación de calidad. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? El país de los congos, porque es el país de los congos donde los panameños no levantan la voz y el que la levanta es el Senado bajo persecución política y demás y es hora que ya Panamá levante la voz generalizada para que pueda sacar a todos estos dudas políticos que hoy le están colocando el escenario para que hagan su show y engañen y sigan confundiendo al pueblo panameño. Profesor, mensaje final en este debate presidencial que debe iniciar en pocas horas donde uno de los candidatos no estará presente en el mismo y que sería importante que él también estuviese para el tema de educación para que también tuviera en cuenta esto. Mira, lo primero ante todo es que el pueblo panameño tiene que estar claro. Todos los diputados, candidatos y gobiernos que firmaron en contra de... a favor, perdón, de la minería y que vendieron la soberanía, que querían venderla. Esa gente, no hay que votar con ellos. Esa gente. Y sabemos que todo lo que está sucediendo en el ámbito político y las persecuciones que se están dando con dirigentes políticos y dirigentes gremiales, dirigentes de diferentes sindicatos, es la razón por la cual muchos se quieren perpetuar en el poder. Y no crean esa diferencia que existe de que no, que el anunfisma, el anunfista, el CD, el PRD son enemigos, son aliados. Ellos trabajan en equipo para siempre engañar al pueblo y darle las migajas a todo el pueblo panameño y que nosotros no podamos tener las escuelas como deben ser. Las escuelas antes se las hacían, hace más de 10 años se las hacían mantenimiento. Las escuelas tenían comedor. Hoy día las escuelas no tienen comedor, no tienen pintura. Las escuelas, las sillas que están buscando, son las mismas sillas que están viejas tiradas en el almacén de Meduca y que allá van y le ponen un playbook, la arreglan por encimita y la vuelvan a llevar. Porque no hay, no hay un presupuesto en educación que cambie lo que se construyó hace más de 20 años. Agradecemos al profesor Juan de Dios Camaño por brindarnos esta información en cuanto a la situación que vive el tema de educación en la provincia de Chiriquico. Mira este debate presidencial donde esta sería una de las principales propuestas. mirar hacia el sector educación que, como dijo el profesor Juan de Dios Camaño, pues tanto necesita que el próximo presidente de la República de Panamá preste atención. Compañeros, el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra Madrid, Next Noticias.